Es esta nueva imposición que el gobierno morenista desea aplicar en el país, la militarización de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional fue creada a base de mentiras, cuando dijeron que primero sería integrada con elementos militares para después ser conformada por civiles. Algo que no sucedió. Lo que tampoco han sucedido es obtener resultados positivos de este grupo que tiene como misión proteger y salvaguardar a la población. La política de abrazos, no balazos, no ha funcionado como el presidente López Obrador presume. Tenderle la mano a los criminales y cuidarlos solo ha afectado a miles de mexicanos de bien. En materia de seguridad, México está peor que nunca. La violencia ha ido en aumento diariamente. Tan solo la semana pasada en el norte del país se vivieron hechos muy lamentables y terribles que pusieron a la ciudadanía en un extremo peligro. Y Veracruz no estuvo exento de este tipo de situaciones. Y los medios de comunicación no son los culpables, no distorsionan, no manipulan, solo se concreta a mostrar una realidad que vive el país. Militarizar la Guardia Nacional conllevaría entregarle todo el poder a la Sedena y sería el entierro de la democracia en el país, al igual que los mecanismos constitucionales de control del poder. Además de que solo se estaría entregando más dinero al ejército y no rinden ninguna cuenta que nos asegura que sus estrategias funcionan y han dado resultados positivos en el país. En México no necesitamos más soldados, pues no somos un país que busque la guerra. Entonces, ¿para qué gastar tanto en ello? En el PAN de Veracruz nos oponemos a estos actos arbitrarios y creemos que se deben establecer programas que prevencan y reduzcan la violencia en todas sus dimensiones. Por ello, es fundamental la acción desde lo local en la recuperación de los espacios públicos para crear entornos seguros de educación, cultura, deporte, recreación y convivencia. Nos pronunciamos por un modelo de mando mixto policial a partir del principio de subsidiariedad. Las instituciones policíacas necesitan fortalecerse desde el nivel municipal, estatal y federal. Militarizar a los policías de todo el país no es la solución al problema de inseguridad y extrema violencia que vivimos. Existimos al gobierno federal morenista que presente otra estrategia, una con verdadera efectividad en coordinación con los gobiernos municipales y estatales para que el país recupere la canadera paz social que todas y todos esperan. Tenemos que poner un alto al miedo que viven día a día los ciudadanos. Queremos para México, para Veracruz, una convivencia social en paz.